Sí, un buen triunfo para estar ahí peleándola y nada, agradecerle a Chichí y a Vilma que es mi segunda casa acá en Maquena. Recién le decía Chichí, bueno, sos un hijo más. Sí, sí, soy el segundo hijo de Chichí y Vilma, así que yo y Ramiro siempre estamos acá tomando mate a la mañana temprano, a la tarde, así que nada, muy contento. Creo que al estar lejos de la familia siempre uno busca, busca siempre tratar de estar bien, de acompañar a los compañeros y como Maquena es muy humilde, una gente muy linda, te acompaña siempre en cada partido, en el día a día, así que estamos muy contentos, el grupo, estamos tirando todos para el mismo lado. Y sí, muy contentos por el gol, para seguir sumando de a tres, sí, un partido muy duro, esta liga es muy competitiva, cada partido hay que jugarlo al 100 y hay que estar preparado. Y sí, tenemos que seguir en el lote de arriba, esperar que el estudiante pierda o un resultado negativo para que nos sirva a nosotros. Nosotros también nos tenemos que preocupar por nosotros, por mejorar día a día y seguir prendidos. En talleres de la ASEC hay estudiantes, que uno va puntero y el otro va abajo y bueno, es como te dije, los partidos hay que jugarlo, hay que ganarlo y estar preparado. Vengo de una liga belvillense muy competitiva, pero no se compara con esta, la liga de Río Cuarto es muy competitiva, cada partido se juega al 100, tenés que dar lo mejor. Belgrano tiene un equipo muy competitivo, hay que seguir mejorando, pero es como te dije, la liga de Río Cuarto muy competitiva. Y nosotros eso lo supimos de un principio, nos costó, como dijiste, pero nos adaptamos rápido y yo creo que en poca fecha sacamos unos buenos resultados. Creo que es un equipo que tiene dos equipos, que compite uno en la liga y el otro en el federal, pero Atenas siempre, siempre es Atenas y va a ser muy duro el partido, hay que estar preparado en la semana y nada, mejorar día a día.